Señoras y señores, continuamos este periplo en el mes de enero. Como siempre le traemos temas diferentes. Durante varios años, me acuerdo que Liliana, Janet, Claudio Tobar, Betty Pedáez, comenzamos a cubrir un Barranquilla Fashion Week. Si no estoy mal, una de las primeras ruedas de prensa fue en el Via Country, si no estoy mal. No me acuerdo, pero creo que sí. Cuando una gran amiga de este programa, Kelly Palacio, nos invitó y se arriesgó en sacar algo diferente, en sacar algo arriesgado. Estaba en su apogeo plataforma acá. ¿Recuerdas? ¿Se acuerda, Lili? Claro que sí, Alex. Y Barranquilla siempre comenzó a sonar con diferentes diseñadores. O sea, nosotros teníamos ubicado a nuestra gran amiga Malinda Jabú. Teníamos a la gente de Dona's Shop. Teníamos al Hacedor de Reinas también. Y hasta ahí, para de contar. Después viene Francesca Miranda, después viene Silva Geraci. Viene como otra generación. ¿Ya? Entre esos diseñadores, yo siempre he contado la anécdota. Iba, yo soy muy amigo de Carlos Abún, que es mi hermanito del alma. Yo iba a ver cómo trabajaba intensamente, o cómo trabaja intensamente Amalín. Dona's Shop tenía a la vuelta de mi casa, ahí por el 83, esa casa de esquina blanca de dos pisos. Era un museo. No sé si Liliana alcanzó a hacerse vestido en Dona's Shop. Claro que sí, Alex. Siempre estoy pendiente de todo lo de la moda. Yo estaba fascinada con los diseños de ella y los de Amalín, por supuesto. Eran la época de las señoronas, del cruz campestre, del ABC y de Contra y Cruz y Lagos del Cabral. Esos eran los diseñadores de aquí en Barranquilla. Pero comenzó a crecer la moda en Barranquilla, también en Colombia, y salieron estos talentos. Y no solamente se comenzó a diseñar ropa. Esto es para Juan, para Mauricio, David, que de pronto no está metido tanto en la cuestión de la moda. Y vinieron las diseñadoras de zapatos, de vestidos de baño y todo eso. Y nosotros comenzamos a cubrir esos eventos. Éramos cuatro o cinco periodistas que estábamos ávidos del conocimiento. Esto aparece Kelly Palacio, una joven emprendedora, echada para adelante, con los temores de cualquiera persona que emprende una empresa. En donde en Barranquilla hay una cuestión que dice, no, eso no sirve. Algunas veces te quieren atajar y te dicen, no. Ella dijo, no, voy pa'lante. Y así fue como ella ha sacado a una empresa llamada Barranquilla Fashion Week, que ha sido una sensación muy hermosa, muy bonita, y el cual nosotros hemos cubierto desde sus inicios. Este año no nos pudimos ver, porque ustedes saben con la situación de la pandemia. Pero también dijo, no me voy a dejar, voy a invertirle a esto. Y obviamente con un grupo de trabajo salieron adelante en esta situación que estamos pasando todavía en el mes de enero. Kelly, he resumido sucintamente este crecimiento que tú has tenido con Barranquilla Fashion Week. Cuéntanos, de aquella época, ahora, cuánta agua ha pasado debajo de ese puerto. Bueno, muchísimas gracias por siempre estar acompañándonos, por esa palabra tan bonita y esa historia que nada se aleja de la realidad. Claramente siempre existirán en la vida de todo ser humano una cantidad de obstáculos normales, pero también existirán aquellas personas que solo buscan detenerte. Y ahí es donde resaltamos lo que sí verdaderamente amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la que hacemos y somos emprendedores innatos. Ha pasado y sigue pasando mucha agua. Bueno, esto continúa la gente ahí muy atenta de lo que es Barranquilla Fashion Week, pero pues a mí me gusta porque al final del día terminamos siendo inspiración para muchas personas, lo hemos sido. Y bueno, Barranquilla Fashion Week ha crecido siempre en cada año. He procurado innovar de alguna manera y me alegra que una vez nosotros como evento innovamos vienen más atrás otros que pues que aplauden lo que hacemos y que lo hacen a su manera. Pero qué bonito que seamos nosotros esas personas que nos atrevemos, que lo hacemos y que incluso logramos impactar hasta en otros países donde después de nosotros haber hecho aquí ese desfile en la ventana del mundo, empezaron también, no solo aquí en Barranquilla, que hicieron después otro desfile, hicieron ya no un evento, sino un desfile, unos desfiles. Bueno, sí, con nombre de evento. Pero en México lo empezaron a hacer en monumentos, en República Dominicana. Entonces es bonito poder nosotros siempre estar ahí a la vanguardia, siempre llevando la delantera. Y este año no quisimos ser la excepción. Como dices tú, dijimos, no nos vamos a quedar atrás. Ha sido un año que pues definitivamente nos ha golpeado a la industria y a nosotros como personas de distintas maneras, emocionalmente, económicamente. Y bueno, de distintas modos hemos sido afectados, incluso con pérdidas cercanas de familiares y amigos. Pero bueno, decidimos no dejar a un lado ese, digamos que ese compromiso que tenemos con Barranquilla y con la industria de la moda del Caribe colombiano. Y nos lanzamos a hacer esta propuesta online. Te quiero contar que cada mes que pasaba y se acercaba, yo tenía como ansiedad y bueno, me ocupaba más de qué debíamos hacer porque ya habían habido otras experiencias de otros eventos locales y nacionales, incluso internacionales, que también era su primera vez. Y bueno, lo que hice fue, bueno, Dios mío, vamos a ir cogiendo lo bueno de cada cosa para que cuando nos toque nuestro turno podamos hacerlo de la mejor manera. Y bueno, así sacamos adelante Barranquilla Fashion Week de pasar de tener 36 desfiles, que de hecho somos el evento de moda con el mayor número de desfiles y oportunidades de darse a conocer en el país a tener solo cuatro cuatro pasarelas. Pero fueron cuatro pasarelas que fueron muy bien escogidas, cada una representaba a una línea. En este caso, Rosiri Miranda representaba la alta costura, los vestidos de fiesta, todas estas diseñadoras pues que tenemos aquí en el Caribe colombiano que se enfocan en esa línea tan linda y fue ella la encargada de poder tener este desfile y de representarnos a nivel internacional porque, como bien saben y si no les recuerdo, Barranquilla Fashion Week es el único evento de moda a nivel nacional que cuenta con más de 10 alianzas internacionales con distintos Fashion Weeks del mundo. Y ellos como aliados pues nos permiten de alguna manera, no todos, pero si alguno retransmitir estos desfiles para que la gente de República Dominicana, la gente de Nueva York, la gente de los distintos países pueda ver lo que es la moda colombiana y qué mejor que Rosiri Miranda que ha permitido que incluso grandes de la fotografía y del arte puedan ser reconocidos e incluso ganar reconocimientos luciendo sus diseños, sus vestidos, ¿verdad? Por otra parte tenemos a John Sonnen que representaba toda esta línea masculina y representaba también el emprendimiento de moda del Caribe colombiano porque es un referente total de lo que es el crecimiento de la industria a nivel nacional e internacional. Luego venía un desfile institucional que no podía quedar por fuera porque tenemos un compromiso con la institucionalidad, con la educación, con todo el tema de la industria de la moda y fue cuando invitamos al SENA con sus aprendices que montaron una colección espectacular en una época de pandemia, fue 100% virtual, nunca se vieron, así que el reto fue grandísimo para lograr que se viera lo que ustedes pudieron ver en la transmisión. Y pues sin dejar de lado a los emprendedores y fue cuando se lanzó la marca Estrada Letters, un emprendedor que hace siete meses inició también con una línea de complementos de hombre y pudo presentarse en Barranquilla Fashion Week representando a todos los emprendedores de moda y de la industria que estuvieron trabajando y que estuvieron también encerrados en pandemia. Así que esa fue la puesta en escena este año, llegamos a cuatro mil y tantos conectados en un Instagram Live y ya hoy día estamos llegando a los 10 mil reproducciones en YouTube, algo que nos llena de muchísima satisfacción porque es un tema que es 100% real, es un tema que se logró con estrategias de marketing de influencers, como fue el caso de Sara Mintz, María Laura Quintero, los embajadores de Mercedes Benz, que fue Laura Tobón, Carlos Torres y bueno, todos los que se fueron sumando a esta gran iniciativa y personas que siempre están en búsqueda de apoyar a los demás y bueno, qué mejor manera y qué mejor momento que en esta época en la que nosotros necesitamos un apoyo para la reactivación económica de la industria en general. Lili Gutiérrez, bienvenida. Bienvenida, Ale, me encuentro muy feliz de tener estas dos grandes mujeres guerreras, empresarias, mejor dicho, me siento feliz porque Kelly ha sido una mujer que siempre ha luchado en sacar adelante este hermoso proyecto como lo es el Barranquilla Fashion Week. Recuerdo que el año pasado Kelly tuve la oportunidad de estar ahí en la Intendencia Fluvial y fue un éxito. Eso estaba llenísimo, todo fue espectacular y quiero que tú nos digas cuál ha sido esa clave para tener tanto éxito Barranquilla Fashion Week durante todos estos años, Kelly. Sí, de verdad que mira, me pongo así como cuando tú sientes que la presencia de Dios está contigo y es que el éxito es hacer el bien, o sea, hacer todo con amor, hacer todo pensando siempre en sentirte bien con lo que haces y en poder ayudar a otras personas. Más allá de pensar que si este está haciendo una cosa, que si el otro está haciendo otra, no, sino siempre en pro de cosas nuevas. El éxito está en esa capacidad de convocatoria que nosotros tenemos, pues Barranquilla Fashion Week lo organiza una empresa que se llama GPS, The Marketing Machine y es una agencia de mercadeo, publicidad y comunicaciones que pues presta servicios a terceros pero también crea sus propios eventos multisectorialmente. Esta empresa, su fortaleza es la convocatoria. Entonces, esa convocatoria se da alrededor del entretenimiento, alrededor de la fidelización de todas las personas que siempre nos visitan y bueno, yo creo que todo se resume en una pasión por lo que haces y en darle, que la gente verdaderamente vea el amor. Pasa que siempre existirán personas que, bueno, como lo decía Leo y ahorita están ahí a decirte que no, pero bueno, se les demuestra con actos que siempre lo bueno vence y es mejor y es aplaudido y cuando se hace así, vienen bendiciones y esto es, cada vez que nosotros vemos lleno total, son bendiciones. Este año, después de tener 2.000 personas sentadas viendo un desfile, pasamos a tener 4.000 y tantas personas conectadas viendo los desfiles y desde cualquier parte del mundo que no teníamos ni idea, pero que se conectaron y de verdad que lo apreciamos muchísimo y le damos las gracias a Dios porque se logró y de una excelente manera. Bueno, tengo una preguntita para la hermosa diseñadora Rosiris. Bueno, Rosiris, felicitarte también a ti porque tú eres, tú has tenido una carrera impecable, tus diseños son hermosísimos, he tenido la oportunidad de estar ahí en el Country Club apreciando tus hermosos diseños y son espectaculares y gracias por ese talento que Dios te dio a ti porque eres una mujer muy luchadora, una de las grandes diseñadoras que tiene nuestra región Caribe y quiero decirte que qué consejo les diría a todas esas que están empezando en el diseño, en la industria de la moda, qué consejito les darías, Rosiris, en esta época de pandemia, como para que no se desanimen. Bueno, este, lo primero y que les puedo recomendar es el compromiso y es el amor, o sea, agradecer que es el solo hecho de tener ese talento creativo que heredamos de Dios porque es el talento creador, nos permite en esta época de pandemia incluso reinventarnos, renacer, tener la capacidad de seguir dando amor a través de lo que estamos haciendo, humanidad. La moda definitivamente está conectada con todo lo que tiene que ver con las emociones y el solo hecho de no dejarla dormir ya dice bastante. Yo creo que es hora de que todas estas personas que están comenzando no solamente se limiten a lo comercial, sino que también vendan experiencias. Experiencias con compromisos a seguir, no experiencias que nada más lleguen en un proyecto que comienza, sino que continúe a pesar de las adversidades. Y entonces, en este momento, de verdad, para mí es importante darle las gracias a Kelly porque cuando me hizo la invitación, realmente, para mí, llenó mi vida de emoción. O sea, era como que esto no se acabó, esto sigue, y realmente mis felicitaciones son para ella porque fue la que logró eso, que todas estas personas que nos convocaron, o este equipo que trabajó para que se diera, fue ella. O sea, es ser como ella, es ser comprometida, es ser emprendedora. De hecho, pues me considero también así. Y tener humanidad, es importante. Trabajar en equipo sin competencia. O sea, la competencia leal, esa competencia llena de amor, esa competencia que te identifica, que tiene tu esencia, que no tienes que estar pendiente que otro sea, sino que tú seas tú mismo, que tú hagas ese ADN tuyo, que no tenga que compararse con el otro, y nada, atreverse, ser valiente, tener fe, todo eso influye. Esos son mis consejos para todos los que están emprendiendo ahorita. David Lascano Romero, bienvenido. Don David. Gracias, Alex. O sea, usted está hablando ahorita de plataforma K. Usted recuerda que nosotros, nosotros cubrimos casi dos aves, el principio acá, lo cubrimos también. Estuvimos, recuerda que estuvimos una vez en el Jumbo, una vez en el Jumbo y después en la Universidad de Norco. La pandemia es esta, se mete la pandemia en esta. Pero hay algo, hay algo muy importante. Oiga, hay algo muy importante, Alex, esto de las modas, de las modas, ustedes, la camisa, el pantalón, los zapatos, la falda para las mujeres, todas estas cosas. O sea, que todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Y yo soy de las personas que acá, digamos, acá en la iglesia llegan las hermanas y traen revistas y me muestran, vean, aquí hay camisas y esto, perfumes y tal. Y yo veo, y yo compro por revistas también, yo compro. O puedo ir al supermercado, al mall, miro y si me gusta, lo compro. Ya. Entonces, o sea, lo que es la confesión, la diseñadora y todo esto, estas mujeres que cada día van creando, 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 mucho, creando mucho, y, y, o sea, todas estas imágenes que las vemos en las revistas, los shows en pasarelas, o sea, porque tuvimos los shows presenciales, ¿verdad? Hay shows virtuales, o sea, ¿no? Por la cuestión de la moda, tiene, tiene muchas facetas. Tiene la parte virtual, se ve en la televisión, en los noticieros, le muestran a ustedes las pasarelas, las grandes modelos, todas las jovencitas que están empezando en esto del modelaje, la revista, o sea, hay por donde meterse para, para, para que todas estas mujeres diseñadoras pongan su trabajo. Entonces, por lo menos le preguntamos a doña Rosiri y también a Kelly, o sea, que en esta época de, de pandemia, cómo se reinventaron, bueno, vimos, vimos el caso de las modas, de las modas con tapabocas, con lentes acrílicos, guau, o sea, haciendo las combinaciones, ¿cómo, cómo, cómo se reinventaron ustedes? Bueno, ¿quién habla, Kelly? Tú, tú, tú. ¿Cómo lo reinventamos? Bueno, mira, lo primero que yo hice fue quedar en shock, o sea, porque esto de verdad es un evento que nos agarró a todos, yo creo que es prevenido, en total incertidumbre. Lo primero que hace uno como ser humano es, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago para que de verdad esto funcione? ¿Qué hago a nivel profesional para que se pueda, este, mejorar? Y comencé a estudiar cómo hacer una mascarilla realmente. Para mí ha sido una sorpresa, como un accesorio tan pequeño puede salvarte tu vida, incluso. Hicimos mascarilla, pero no hicimos unas mascarillas como tal, normales. Se estudió que tuvieran una estructura que pudiera ayudarte a poder tener transpiración, que por dentro tuvieran un forro interno que te ayudara a no dañar tu piel, que sean elegantes y que te identifiquen en tu personalidad. Entonces, eso. Se hicieron chaquetas de viaje, yo creo que hicimos de todo un poco. Finalmente seguimos, seguimos, seguimos con nuestros vestidos de novia, con nuestro, porque la moda no se va a acabar, sencillamente se agregó un accesorio estilo un botón, como lo decía ya el Pilar Castaño, que estuve en una conferencia con ella. La mascarilla forma parte ahora del nuevo outfit que vamos a tener, que se identifique con tu vestuario. ¿Cómo más lo reinventamos en la virtualidad? Atender creedores en la virtualidad, aunque ya lo estábamos haciendo antes. La moda en todo el mundo formó parte importante para sacar esta pandemia adelante. Muchos diseñadores de alto renombre comenzaron a hacer trajes de bioseguridad, batas, batas médicas. Entonces, aquí volvemos a ver una moda humana, una moda que ha ayudado, y nos ha quedado solamente en la imagen. Y muchos nos reinventamos así. De mi parte fue esa. Y atreverme a hacer una cosa diferente a la que estaba haciendo, porque venía con esa línea Bridal, y dije, no, ya hay que cambiar. Y ya venía con esto, porque ya, ya venía esa propuesta rodando, más no me atreví a hacerla. Y uno a veces... Que se lanzó en Barranquilla Fashion Week. Ajá. Y entonces uno queda como en esa zona de confort, y Rosirí Miranda ya, o sea, y llegó Kelly, y bueno, no le dije nada. ella no sabía nada. Ella no sabía nada. ¿Cierto, Kelly? El día del fitting fue que se dio cuenta de lo que iba a presentar, y le di esa sorpresa de que me atreví a hacer otra cosa diferente. Yo me imagino que ahora en la facultad de diseño de textil y de moda debe ser mascarilla uno y mascarilla dos. Las clases deben agregar esa materia. No, eso ya es como un botón, eso ya es fundamental. Eso va con tu personalidad, porque es que hay que alegrarse. Imagínate, andar con una mascarilla médica, una N95 todo el día, es fuerte, y que las caras son diferentes. Hay caras muy gruesas, hay caras muy pequeñitas, y la incomodidad de estar todo el día con una mascarilla es fuerte. Entonces había como que alegrar la vida a través de ese accesorio. Juan Sebastián Mojica. Bueno, yo le quería preguntar a Rosirí, ¿quién fue su inspiración para ser diseñadora de modas? Yo nací con esa inquietud, la verdad. Pues tengo una tía, en la familia hemos tenido bastante, está involucrada en todo lo que tiene que ver con lo que es la confección. Mi mamá, mi abuela, mi tía, y siempre, o sea, yo creo que la Barbie. Yo comencé a jugar con las muñecas, a mí no me gustaba jugar con bebés, a mí me encantaba vestirlas, y como en mi casa había telas, había hilos, había como crear. Yo desde muy pequeñita, desde niña, yo creo que yo hice mi primer pantalón a los 10 años. Mi inspiración ha sido de toda la vida, y cuando alguien me dice que quiere estudiar diseño, incluso le hago unas tres preguntas claves, para saber o no, si de verdad es su pasión, y eso se identifica enseguida. eso no nace de que yo no me gradué y quiero estudiar diseño porque me gusta la moda y me he visto bonito. No, eso nace con uno, porque uno tiene que tener conexión con el cliente, uno tiene que tener conexión incluso con marcas, con empresas, uno tiene que conectarse con esa ADN de la gente, eso tiene que salir del corazón. Para mí un diseñador de moda que perdura o que se mantiene, tiene que tener pasión desde siempre. Nace con eso, la creatividad nace con uno, eso no se hace, eso nace. Así es. Rosili, ¿cómo te ves en dos años? Vamos, mi sueño es estar fuera. En dos años, en dos años, si Dios lo permite, pasará muchas cosas con la marca de Rosili Miranda. Así es, así es porque, mejor dicho, son hermosísimos sus diseños, quiero que esté en Milán, quiero que esté en Nueva York, quiero que esté por todo el mundo, igual que como están los grandes diseñadores, porque ya ella es una gran diseñadora. Así debe ser. Pobre Dios, así debe ser. Mauricio. Quería preguntarles, pues en estos tiempos se ha hablado mucho de aceptación de la nueva moda o de los nuevos cuerpos. ¿Cómo han hecho ustedes para adaptarse a ese nuevo cambio? Porque pues anteriormente, las mujeres desde allá grandes no eran tan aceptadas como son hoy en día. ¿Cómo han manejado ustedes ese nuevo cambio en la moda? Bueno, te voy a contestar desde Barranquilla Fashion Week. Nosotros, como siempre hemos innovado. Nosotros hace dos años lanzamos un mensaje contundente a la industria de la moda, haciendo el primer desfile plus size de ropa de mujer. Como también hemos hecho desfiles en los que hemos incluido también personas de distintas orientaciones sexuales. incluso siendo nosotros católicos abrimos este espacio porque nuestro Dios es un Dios para todos y la moda es para todos también. Entonces hemos abierto espacios para muchas personas que en su momento han sentido que no hacen parte de la sociedad, que no se tienen en cuenta. Este año era nuestro año 2020, recuerdo tanto, era nuestro año para abrirle la puerta a las personas discapacitadas y que la moda fuera influyente para ellos. Bueno, por temas de pandemia no se pudo dar y no vamos de otra manera, 100% online, pero este 2021 será el espacio para ellos. Con el tema de los plus size, hace unos años lanzamos ese mensaje contundente, invitamos y bueno, los medios nos copiaron muchísimo el hecho de impulsar la información. Y como siempre está la gente, ay, pero por qué, si es que el desfile tiene que ser en las tallas, cero, X, ese, ese, por qué ustedes metieron, por qué metieron a, a personas que, que no cumplen el, el estándar. Y bueno, al final del día Barranquilla Fashion Week, que es un evento 100% privado, eh, que tiene, gracias a Dios, la, la oportunidad de tomar este tipo de decisiones, eh, sin importar, eh, lo que piensen, pues, aquellas personas que simplemente buscan de, hacer, eh, comentarios malintencionados. Eh, esto, hoy día, ha tomado mucha más fuerza, gracias a Dios, qué bueno. Y, y creo que, de alguna manera, va a ir calando, esperemos que después de la pandemia, las personas no se les olvide, que estas personas, que, no siempre es porque quieran ser, sino por temas de salud, y por, 500 mil otras cosas, eh, tienen una talla, digamos, XL, o 2XL, o 3XL, para estas personas, también debe existir la ropa, también debe haber personas que lo diseñen, y bueno, yo creo que parte de eso, lo, lo habla, y lo, y lo puede entender, y, y, y hacer muy bien Rosiris, a quien le doy la palabra, para que hable del tema. Una talla como la de Rosiris. Muy fashion, muy bien vestida, y con, y con, y con moda, siempre, como diseñadora, entonces, yo pienso que, eso es algo que es normal, para nosotros, y que desafortunadamente, para muchos no lo es, pero le estamos dando, nosotros el manejo, y bueno, Rosiris, te doy la palabra. Pero antes, mi marca, mi marca, antes que entre Rosiris, yo te doy la razón, porque, nosotros los gorditos, yo, me siento discriminado, porque yo veo, una camisa, de X diseñador, no voy a decir nombres, para no herir susceptibilidad, ay, ahora que me toca, tomarle la foto, llevársela, a mi amiga, que me cose a mí, hazme una guayabera, así, X, Y, Z, en tal cuestión, compra dos metros, y pico de tele, me gusta las camisas, mucho, con manca larga, y las tengo que mandar a hacer, los jeans, yo, los compro, en los Estados Unidos, y voy a decir la marca, que no me conocen, Rangler, tengo que coger, talla 46, 48, para gorditos, extractos, y todo eso, y aquí en Colombia, uno los encuentra, siendo que en Colombia, es que se hacen la mayoría, de los jeans, y allá les estampan la etiqueta, como, como es sabido, esa discriminación, para los gorditos, para las gorditas, todavía, está muy, muy frenteada, porque, una vez le preguntamos, a, a una, nos convocaron, Adriana Vázquez, nuestra colega, de la Cámara de Comercio, a un casting, donde quedaba, la Cámara de Comercio, auxiliar David, ahí en la 75, te acuerdas, fui a un casting, y yo vi, unos esperpentos, no de mujeres, sino de las tallas, yo vi a unas mujeres, demasiado delgadas, demasiado flacas, o sea, se ve que, que para el casting, dejaron de comer 15 días, y, y no, no, y no me dejaban tomar fotos, pero bueno, como buen periodista, canchero, yo fui tomando fotos, no las subí, por supuesto, y, en una de las preguntas, que le hice al jurado, se me molestó, uno de los jurados, que, ¿por qué eso, que tal cuestión, yo le dije, pero que ustedes están matando, a esa muchacha, nosotros no, es que los parámetros, que usted nos está mostrando aquí, son 6, 4, y 2, y me acuerdo, que una primera dama, de Medellín, dijo, aquí, en, yo fui a cubrir a Medellín, ¿cómo que se llama el evento de Medellín? Disculpe, Colombia Moda, Colombia Moda, en estos cuatro años, junto con mi esposo, si no son esos años, a donde yo encuentre, una modelo, talla cero, talla dos, suspendo el evento, yo no me acuerdo, quién fue, que la primera dama, dijo eso, no quiero, que ustedes, pretendan mostrar, lo que debe ser, la sociedad, porque eso, lo copian las niñas, que tienen que estar flacas, y ustedes son los que alimentan, el bullying, el, ¿cómo es? El bullying, porque si usted es flaca, y comienza, la enorexia, comienzan todas estas enfermedades, alrededor del peso, que si tú no estás flaca, no puede ser modelo, o si tú no estás flaca, te van a hacer bullying, en el colegio, o en la universidad, o en la sociedad, y en esos cuatro años, no se permitió, esas modelos, demasiado delgadas, en Colombia Moda, ¿eso ha cambiado Kelly, eso ha cambiado Rosiris? bueno, este, si no, lastimosamente, si, no, o sea, se está cambiando, vamos a estar claros, venimos como con una, un patrón, y es muy difícil, de la noche a la mañana, romperlo, si, es que antes, antes, no se permitía, que si no salía una modelo, de 1.75, y fue, eso fue lo que, me gustó de Natalia París, que rompió los anquemas, porque las petitas, no pueden desfilar, pues, indudablemente, acuérdate que tenemos, mucha variedad, o sea, nosotros no podemos, ni excluir a los muy delgados, ni tampoco excluir, a los muy gorditos, entonces, hay un tema, que vuelvo y digo, y vuelvo y repito, que la moda, se debe convertir, más humana, y no tan comercial, que es lo que yo, con mi marca, he tratado de hacer, y no ser excluyente, incluso si Lili me sigue, hace como, tres años, en el, en el Instagram, en el evento del country, en el evento del country, presenté novios, o sea, una pareja, incluyente, muy elegantemente, sin llegar a rayar, sin llegar a rayar, en lo grosero, y eso fue lo que quise decir, que no podemos excluir, a las personas, porque sencillamente, son distintas, eso hay que hacer, como un proceso, de educación, acompañado, acompañado también, de todo lo que hagamos, con la moda, o con lo que sea, la creatividad, pero entonces, ¿cómo comenzamos? Todos, tanto los que compremos, como los que diseñemos, no solamente forma parte, del que crea, sino que el que compra, también influye en eso, en solamente hacer un perfil, diseñar solo ropa para gorditos, y está excluyendo también a los otros, entonces, yo que te voy a, yo que te puedo recomendar, uno tiene que sentirse especial, entonces, por eso yo le digo a la gente, que hay de todo, yo puedo tener, una, un patrón, o un mostrario, de lo que yo tengo, y acá vienen las personas, y entonces trato de, sacar su esencia, y crearle algo, esos somos diseñadores, de alta costura, que personalizamos, una imagen, o personalizamos algo, para ello, y tú tienes una marca comercial, tienes que estar fajada, todo el día, no tienes que comer, durante tres días, si vas para el matrimonio, o el señor Mauricio Lewis, que le gusta el ejercicio, esos 15 días, antes del matrimonio, de David Ascano, deja de comer, para estar firme, porque David Ascano, es de Barraquilla, es que eso no debe ser, es un tema de autoestima, es un tema de autoestima, y también hay que, disculpe que te diga algo, o sea, yo voy a diferir en algo, porque toda la vida, ha sido mi lucha, y tampoco voy a caerme, una mentira, que estar gordito, es saludable, entonces también hay un tema, vuelvo y digo, de conciencia, donde hay que buscar, un equilibrio, ya, entonces no podemos, exacto, y eso es lo que podemos, como marca, demostrar con lo que hacemos, ya, ni muy, ni tan, porque entonces tampoco vas, entonces la gente, como, se va a sentir, y me voy a seguir vestiendo ancho, y me voy a seguir cortando, como una loca, y entonces no voy a bajar, nunca de peso, bueno, hoy, hay un tema de conciencia, en las redes sociales, y también normaliza, la no, no estar saludable, por esa aceptación social, porque muy, hoy en día, muchas niñas, ven como que, ok, me voy a aceptar, como es, y se dedican, se congeló, bueno, y es como, es como tú ves, hay, ahora todas las niñas, quieren ser las Kardashian, en los Estados Unidos, pero, ese es un programa, que si no es esta, y es otro programa, que tú ves aquí, con, con, con la Vance, que tú ves otro aquí, que tú ves otro aquí, que tú ves otro aquí, y son unos prototipos falsos, que le están enviando a la juventud, desde los 10, 11 años, te comienza a envenenar la cabeza, decirte, que si tú no estás, en esta línea, en este peso, no eres nadie, no sé qué, tú qué piensas, bueno, es un tema, que nos incluye a todos, no solo los organizadores, de los eventos, ni los diseñadores, sino también, los consumidores, en cierto modo, creo que, como lo decía, Rosiris, todos encierran algo, que se llama, humanidad, y, de sabernos diferentes, todos somos distintos, el más delgado, el más gordito, cada quien decide, estar como quiere, y como se sienta bien, en su vida, claramente, el, el tener un, de pronto un peso, superior al que debería, con seguridad, pues, es un tema de salud, también, pero, pero nadie sabe, qué está pasando, en esa persona, no sabe si eso es por ansiedad, no sabe si eso es por tiroides, no sabe, y ese no es el problema, de nosotros, como evento, siempre hemos procurado, en romper esquemas, me acuerdo, cuando hicimos el primer evento, bueno, uno de los tantos eventos, del country club, sacamos dos niñas, supremamente delgadas, pero es que ellas, por más que comían, no engordaban, entonces, no era que ellas no comieran, es la contextura de ellas, comían, comían y comían, pero comían como por tres, por cuatro, no te puedo explicar por cuánto, porque uno ahí, pues, les da que los refrigerios, que las meriendas, y ellas comían, y yo decía, será que les tengo que llevar fruticas, no sé qué, no, 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 comida, comida, ¿qué pasa? La gente, cuando las veía salir, también les hacía bullying, ay, y me criticaron muchísimo, mira lo que sacó, parecen unos pacopacos, parecen una galleta griega, parecen, bueno, tú no te imaginas la cantidad de comentarios, que la gente hacía, hoy, dos de esas niñas, están fuera del país, siendo exitosas, luego, empecé a meter a las niñas afro, entonces, ay, pero es que las modelos, tienen que ser todas, este, blancas, monas, de rostro, tal, y la piel, no sé qué, y yo, desde que empecé, dije, voy a hacer, una vitrina, para los nuevos talentos, de todo, de la industria como tal, de las modelos, de los diseñadores, de todo, sin pena, porque si nosotros, como barranquilleros, no les damos la oportunidad, ¿quién se las va a dar? Después, cuando tú quieres llegar a un evento nacional, te preguntan, bueno, pero ¿y tú quién eres? en pocas palabras, y entonces tú dices, bueno, pero si no tengo nadie más a la oportunidad, no he salido, no tengo con quien he desfilado, y yo dije, bueno, la manera va a ser, traer a diseñadores internacionales, de alto impacto, de alto perfil, para que estas niñas, que apenas las estamos sacando, a la luz pública, tengan su desfile con ellos, y luego uno nacional, diga, miércoles, si ella desfiló con este personaje, no voy a ser yo la que diga que no, como están diciendo, que está pasando con Shakira, que está en las playas de Tubará, y mucha gente aquí, prefiere estar en las playas de, ¿Ibiza? internacionales, de Ibiza, de Punta Cana, de lo que sea, que son hermosísimas, pero también, vamos a darle valor, a lo que tenemos aquí, a veces, no le damos el valor, a lo que tenemos, a eso es a lo que me refiero, no significa, que las de allá, no sean hermosas, y que yo también quisiera estar ahí, y con seguridad Shakira, también habrá estado, pero siempre tenemos aquí, cosas lindas que mostrar, y eso es lo que Barranquilla, Fashion Weeks, siempre ha buscado. ¿Sabe que lo que pasa, es que aquí hay una cultura, del perrateo, en diferentes estratos, porque el perrateo, que les trato a ocho, también existe, ese perrateo, es el saboteo, que te intentaron decir, ahora, estamos viendo modelos, con tatuajes, antes, no se permitía tatuajes, y ya tú ves, a modelos tatuados, nosotros sacamos, solo tatuados, nosotros sacamos, modelos tatuados, y en esta ocasión, volvieron a salir, modelos, con ropa de Rosita y Miranda, y estaban tatuados, o sea, es que, todo ha cambiado, cuando sacamos a las afro, eso era la locura, yo dije, ¿cuál es el problema? Si son hermosas, son divinas, ese pelo, y yo me acuerdo, el bololo, de los maquilladores, muchas veces, en plataforma acá, sobre todo, las muchachas, del interior del país, que son, en aquella época, que eran las que más se tatuaban, cubriéndole los tatuajes. Así es. Y bueno, aquí, este es Barranquilla Fashion Week, con un evento, 100% Caribe, digamos que, el 80% de nuestra, de nuestro montaje, de nuestra, de nuestro talento, es Caribe, las modelos, 100% Caribe, y bueno, hoy tenemos también, a otro modelo, que salió de Barranquilla Fashion Week, que estuvo con nosotros, afro divina, en Nueva York, y bueno, siendo supremamente exitosa, entonces, al final del día, debes querernos todos, y es, la palabra, se resume, bueno, todo se resume, en una palabra, que se llama amor, amor por el prójimo, sea gordo, bajito, alto, delgado, transexual, bisexual, lo que quiera ser, y lo digo, y lo digo, siendo católica, Dios, está para todos, no ese cuento, y que hay, es que, porque no me extrañaría, que digan, es que este evento, está promoviéndola, no sé qué, no, 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 pero sí, estamos abriendo, nuestro espacio, y nuestro corazón, para todos, porque, es así, tienes que amar a tu prójimo, como a ti mismo, indistintamente, como él esté, así que bueno, esta es la historia, de Barranquilla Fashion Week, muchacha, qué lindo escucharte, Kelly, así es, esta oportunidad, es para todo el mundo, la moda es diversidad, y hay que aceptarse, como cada cual persona es, o sea, esa es su personalidad, y hay que respetar eso, respetar los derechos, de cada persona, respetar todo, la moda es diversidad, la moda es amor, es compartir, y es aceptarse, uno mismo, como es, mira la moda de Lily, mira, muestra el jean Lily, una mujer de 53 años, bonita como ella, como se ve, ya me aumentó, tengo 42, mira, hace 10 años, entró a Magazine, y estaba en 42 años, bueno, Kelly, Luciri, ay Dios mío, cuenten con nuestro apoyo siempre, gracias, 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 agradecemos, por favor, todo lo que vayan, sacando, en este 2021, los mandan, aquí tienen, la puerta se abierta, en Magazine Espectacular, completamente gratis, aquí no es que, venga aquí, pague aquí, para que hable, este no es, nuestro programa, se ha empezado a distinguir, por ser un programa, con clase, que aquí, las estrellas, son ustedes, no somos los periodistas, agradecemos, que nos hayan acompañado, y esperemos, que en la versión, que viene, Lili, espera estar, en primera fila, como siempre, en el mundo, o en la aleta del tiburón, no se sabe, porque el nuevo puente acrílico, que vaya a hacer allá, en nuestro malecón de Barranquilla, ahí está, en primera fila, porque amo la moda, no se me vayan, y ya continuamos, con la programación, de Radio Tropical, y ya continuamos, con la programación, en la primera fila,